Hermanos, Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, al final lo volveremos a intentar, ya nos pide la desprevenida. En feliz Pascua a todos, como decimos el día de Navidad, hoy nos ha amanecido un día sagrado, un día de victoria, un día de gozo. Ayer en la vigilia pascual, don Rafael, nuestro párroco, nos predicaba sobre la alegría, la alegría de la Pascua, no la alegría superficial, sino la alegría profunda del corazón, la alegría de la resurrección, la alegría de quien, incluso en medio de su pobreza, sabe que el pecado y la muerte han sido vencidos. Fijaros lo que dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Lo deja muy claro. Es importante que descubramos esto. La resurrección de Jesús no es que mientras siga alguien que siga creyendo en él, de alguna manera sigue vivo. La resurrección de Jesús no es que mientras se guarde su memoria o se sigan haciendo las obras que él predicó y leyendo sus palabras, él de alguna manera sigue su estela en el mundo. No, no. Dice a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Hermanos, que la muerte ha sido vencida. Que la muerte no tiene la última palabra. Que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Que este cuerpo que un día enterraremos en debilidad está llamado a ser resucitado lleno de vigor y de gloria. Están muy interesados los autores de los evangelios y del Nuevo Testamento manifestar esto. Que Cristo resucitado ha resucitado con su cuerpo y que lleva en él las marcas de la pasión. Que lleva su historia, toda la historia de su vida. No es que vivimos una vida aquí y después es un punto y aparte y vivimos una vida espiritual en el cielo. No, no. Es que tú has sido creado para la eternidad y desde el instante de tu concepción todo cuenta, todo vale, todo forma parte de la historia de salvación que Dios está haciendo contigo. Este rostro que tú tienes, que el Señor te ha dado, es un rostro único. Que Dios ama profundamente y que no puede consentir que se pierda en el vacío, en la nada. No puede consentir que se pierda en la muerte. Por eso decimos, no como una historia que contamos del pasado, Jesús resucitó. No, Jesús ha resucitado. Jesús está resucitado. Jesús está vivo. Por eso cantábamos al entrar y repetíamos en el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Después diremos en la liturgia, en este día santo, hoy, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, hoy, hoy el Señor, hoy el Señor viene y viene a abrir en nosotros una vida completamente nueva. ¿Y qué significa una vida nueva? Mirad, dice la carta a los hebreos que el ser humano, por el miedo que tiene a la muerte, está condenado de por vida a vivir en la esclavitud del pecado. ¿Qué significa? Que el miedo que tenemos a la muerte y a todo lo que nos habla de la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, el fracaso, las caídas, los tropiezos, las limitaciones, el dolor físico, el dolor emocional, todo lo que tiene que ver con algo que nos habla de que somos limitados, de que tenemos fecha de caducidad, de que no somos todopoderosos y, por tanto, nos habla de la muerte, nos hace ir buscando constantemente promesas de vida, asegurar nuestra vida en esta tierra, la eterna juventud, la eterna comodidad, dinero, placer, experiencias que nos hagan sentir vivos o, si no, anestesias que por lo menos no nos hagan ver que estamos muertos, anestesias, series, teléfono, redes sociales, alcohol, fiestas, droga, compras, viajes, tantas cosas, ¿verdad? Por el miedo que tenemos a la muerte, vamos huyendo de lo que nos hace sufrir. ¿Qué significa andar en una vida nueva? ¿Qué significa que Dios ha vencido la muerte? Que si yo experimento hoy, en este domingo de resurrección, que la muerte no tiene la última palabra, el pecado pierde poder sobre mí, porque ya no me hace falta buscar la vida donde no está, porque la tengo dentro, porque Cristo me la ha regalado, porque Cristo la ha ganado para mí. Por eso decía la segunda lectura, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de ahí arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aparezca Cristo, vida vuestra, aparejéis también vosotros gloriosos con él. Aspirad a las cosas del cielo. ¿Significa que podemos vivir el cielo ya en la tierra? Si Cristo resucitado sale a nuestro encuentro en esta tierra, es como que el cielo se abre paso en nuestro mundo. No necesitamos esperar a después de la muerte para experimentar la resurrección, para experimentar la vida eterna. Podemos gustarla, saborearla, ya en esta tierra. Algunos teólogos dicen, es un ya, pero todavía no. Podemos gustar ya la vida eterna, pero todavía no, porque es verdad que seguimos enredados en las cosas de este mundo, tropezando, cayendo, con dificultades, con enfermedades, con sufrimientos. Yo tenía un profesor que me gustaba mucho más la expresión que utilizaba. Mi profesor de San Juan, que me explicó el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis y las cartas de San Juan, decía, la vida eterna del cristiano en esta tierra es un ya, pero todavía más. En vez de ya, pero todavía no, decía un ya, pero todavía más. Es como una degustación del cielo. Estás probando. Estás probando la comida, ya la estás probando, claro que sí. Estás disfrutándola, ya la estás disfrutando. Pero te está diciendo que viene el día del banquete y que vas a disfrutarla con generosidad, con derroche. Ya, pero todavía más. Podemos comenzar a vivir en el cielo si dejamos que Cristo irrumpa en nuestra vida. Mirad, en el Evangelio hemos visto a María Magdalena, esta mujer que ama mucho. Y es impresionante que nos vemos de una manera clara hasta allá, pero todavía más. María Magdalena va al sepulcro al amanecer. Pero dice el evangelista, cuando todavía estaba oscuro. Al amanecer cuando todavía estaba oscuro. Otro profesor que me explicó este pasaje de manera preciosa, y nos decía es el amanecer porque ya es el día de la resurrección. La noche está avanzada, el día se echa encima. Está terminando el tiempo de las tinieblas. El tiempo del pecado se acaba en nuestra vida. La cruz tiene una situación provisional en nuestra existencia. Llega un momento que terminará. Es el amanecer, pero todavía está oscuro. ¿Dónde? En el corazón de María. ¿Por qué? Porque ella todavía va a buscar a un muerto. Y de hecho se pondrá a llorar allí. Cuando Pedro y Juan y el discípulo amado se vuelvan, ella se quedará llorando porque no encuentra el cuerpo del Señor. Sigue buscando el cuerpo muerto de Jesús para poder embalsamarlo. Y tendrá este encuentro que escucharemos más adelante. Es el amanecer en nuestra vida porque Cristo ha resucitado, pero puede ser que tú vengas también como María hoy y que en tu corazón sea todavía de noche. Puede ser también que vengas como Pedro. Fijaros, el discípulo amado que era el más joven, aquel que había estado recostado en el pecho de Jesús, aquel a quien Jesús le había revelado que Judas era el traidor, aquel que había estado a los pies de la cruz y había recibido a María como madre suya, como algo propio de los propios labios de Jesús. Deja pasar primero a Pedro, el que ha negado a Jesús tres veces, pero sigue siendo fiel al Señor. Pasa Pedro, vio los lienzos tendidos y no dice nada más. Vio los lienzos y el sudario. Pero este discípulo cuyo corazón se había acompasado al corazón de Jesús, vio y creyó. Vio y creyó. Su corazón estaba en sintonía perfecta con el del Señor. Entendió todo rápidamente. Vio y creyó. Y si tú crees, verás también la gloria de Dios. Puede ser que tú vengas hoy como Pedro, como María, con oscuridades en el corazón. Puede ser que esta mañana has discutido con tu marido, con tu mujer, o que le hayas chillado a tu hijo o a tu padre, o que te hayas enfadado, o que no querías levantarte para venir, o que has venido y sois los únicos cinco juveniles que habéis venido a la misa. Dirás, a mí me han engañado. O puede ser que has venido en medio de dolores en tu cuerpo, en medio del pesar, de la vejez, en medio de una enfermedad, en medio de una depresión, de la ansiedad. Y digas, ¿cómo voy a alegrarme? Y él decía Jesús en el Evangelio a las mujeres, ¡alegraos! Puede ser que vengas con una lucha interior, incluso tocado o herido por el pecado, o por algún trauma, o por algún abuso, no lo sé, o en medio de una adicción, o de una lucha fuerte contra ti mismo, en medio de las dudas de la fe, en medio de una mentira que estás ocultando en tu matrimonio o en tus relaciones, con la losa grande, a lo mejor, de algún pecado grave de tu pasado que te pesa y todavía no has podido descansar en la confesión. Un instante basta para el Señor. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Abre en esta mañana tu corazón al Señor. Acoge este anuncio, aunque no sepas, aunque no entiendas. Hoy tú puedes contemplar a Cristo en la Eucaristía, en esta asamblea, vivo y resucitado. Vas a renovar ahora las renuncias al mal y la procesión de fe que tus padres o tú mismo hiciste el día de tu bautismo. ¿Cómo has recibido esta agua que perdona los pecados, que purifica, que lava? Ábrete, busca la confesión, busca el fruto de la resurrección, que es el perdón de tus pecados, que es vivir en la libertad de los hijos de Dios, ni más ni menos. No es esto una historieta. Esto es el acontecimiento que ha cambiado el rumbo de la historia para toda la eternidad. El acontecimiento que ha abarcado un antes y un después en la historia de los hombres. El acontecimiento que nos ha abierto las puertas del cielo, que ha roto el dinamismo de la misma muerte. Que nos ha dicho, tú vales tanto que tienes que vivir para siempre. No sé de quién es esta frase. Amar a alguien es decirle, nunca tendrías que morir. Pues esto es lo que hoy nos dice el Señor. Si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. La resurrección de Cristo habla de tu resurrección. Esta luz que reina, que preside nuestra parroquia en el tiempo pascual, habla de que las tinieblas no tienen lugar en tu vida, esta agua que está en el centro de nuestra asamblea te dice que tú has sido lavado y regenerado, reingendrado, nacido de nuevo en el bautismo, que tu alma ha sido limpiada, hecha inmaculada y santa en el amor. Esta asamblea reunida en torno al altar nos dice que Cristo está vivo en su iglesia, que sigue actuando, presente, proclamado en su palabra. Y este altar nos habla de un banquete eterno en el que hoy tú puedes participar, comulgar su cuerpo y su sangre para recibir, ni más ni menos, que la vida eterna. Que el Señor nos conceda a todos en esta mañana, cada uno en las circunstancias que estamos, Él las conoce, entrar en la alegría de la resurrección. Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Gracias. 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 Gracias.